Y aquí inicia un capítulo más de Fútbol y Chévez. ¡Arrancamos! Fútbol y Chévez, pues estamos en un nuevo episodio. Ya empezamos mal. Y ando pedón. Estamos en una nueva locación, en la guarida de Fútbol y Chévez. No tienen por qué saber dónde estamos, ¿verdad? La wey, a la chingada. Me da mucho gusto saludar a mi mano derecha, a Roberto Vite. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Estamos aquí ya empezando con el calorcito, güey. Un pretexto para echarse unas bien melodías. Ay, perdón. Ay, güey, perdón. A mi mano izquierda tengo al señor de señores. Le damos la bienvenida otra vez porque se ausentó un rato. Sí, ya nos agarrábamos, güey. Aldo Pérez Elizarrarás. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo. Gracias, gracias. ¿Cómo te cuento tu turno? ¿Qué onda, güey? ¿Cuántas llantas o qué onda? Elige Cocas. Sí, el... Elizarrarás. Elige... Para pensar, güey. Para pensar, güey. Para pensar, güey. Para aguantar los turnos de 20 horas que se ha hecho, güey. Eh, hijo, van a pensar que sí soy bien cocadino, güey. No, no. Pues el primer capítulo lo tenemos a terminar. El primer capítulo. De que se había hecho la vida, güey. Si lo sabe Dios. No, güey, no. Que no sepa la gente. Sí, creo que ya habían sido como 3, 4 capítulos los que no habría venido, güey. Pero, pues, hoy descansé y aquí andamos. Ah, con ganas. ¿Tú estás ganas a pistear? Aquí tú. Sí, güey. Pues es lo que se ocupa. Sí, güey. Claro que traigo ganas de pistear y ganas de saber de qué va a resultar este capítulo. Y aquí, en diagonal mío, tenemos al galán de galanes. El rey de Lonely Pans. El rey de Lonely Pans. El pacheco de Barbie. El bear gay. Al pacheco. Ay, te ponen custodia. Ay, güey, no sé, güey. No, güey. Es así. Muchas gracias por la introducción, amigos. Un gustazo que hablen así de mí, aunque me estén tirando mierda. Oh, si quisiera tirarte el mierda, el que viene vestido de marca tex. Pero no te estoy tirando mierda. Bueno, ya, ya. Mira de los pulmones. ¿Se acuerdan? Ya. El pistachón. El sol que bajó a saludarnos. No, mames. Déjenles cuento, Manda, que una vez somos unos 15 años. Déjame presento. Ah, sí, sí. Manda, muchas gracias por estar aquí y escucharnos nuevamente. Y, pues, a darle candela a este nuevo episodio. Sí. Fuimos a los 15 años de la hermana de Víctor. Y, pues, era una celebración sobria, formal. Y acá mi compadre llegó con una camisa verde, pistache, chingame la vida, ¿no? Sí, cabrón. Sí, la gente nos quedaba viendo. Se me veía bonita, güey. Sí, estaba bonita. Sí, güey. Se me veía bonita. Es que eso es lo chido de ti, güey. Que eres bonito, güey. Eres guapo, güey. Se te ve bonito todo, güey. Pero, pues, relumbrado. Pero, pues, no mames. Le quité protagonismo a la quinceañera. Sí, pero la quinceañera traía un vestido. Todos estábamos bien. Llevó la camisa del mismo color que el vestido de la quinceañera. Imagínense, mujeres, lo que eso significa. Ya. Empecemos con el capítulo. Va, 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 va. Bueno, el capítulo de hoy. La neta está bien pa' de Iuris. Bueno, yo siento, ¿ah? Bien pa' Ike. Pues, yo lo hice, güey. Entonces, yo siento que está bien chido. Se trata de un equipo que desapareció ya hace bastante tiempo, pero que dejó una gran historia, un gran legado. No sé si ustedes recuerdan algún equipo de la Liga Mexicana que haya desaparecido, que tengan en su memoria. Monarcas. Ah, tengo ese en sí, güey. Pinche Mazatlán se pasó de verga. ¿Qué pasó con el Monarcas? Lo desaparecieron, güey. Se mudó a Mazatlán, güey. Sí, o sea, vendieron la franquicia, güey. Vendieron la franquicia y se hizo Mazatlán. Sí, a la mala, güey. Yo apuesto que vas a hablar de los Toros Mesa. Pues perderías esa apuesta. Oh, sí. Shot, shot. Oh, no. No es cierto. Un equipo que, por ejemplo, yo recuerdo muy bueno, güey, que dejó gratos momentos para aquí para la afición de San Luis, güey. Finquenciados. Ah, güey. Y desapareció ya. ¿Qué te haces? No, el... Se aparecen fantasmas de aquí, bueno, entonces no se asusten. El Club Atlético San Luis, güey. No, pasenme en el canal. Club Atlético San Luis. Sí, es totalmente, es un proyecto totalmente distinto al que hay ahorita, ¿no? Sí. Sí, pero pues es tema de otro... Sí, o sea, sí, ahorita sí había un equipo de Primera División, pero un equipo que a mí me... El que iba a la final, dice. El que iba a la final, güey. Luego que traían a Tresor, güey. Traían a Chango Moreno, a Checho Cordet, güey. Era un equipo muy bueno, güey. Y dejó muy buen sabor de boca aquí a la afición potosina, güey. Y ya desapareció y después se convirtió en un Atlético de San Luis, pero pasó a irte en Primera. No, pero pasaron todavía otros dos equipos, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, este ya es episodio de hoy, no. Tema de otro episodio. Ya es culo de otro perro. Ajá. Como dijo Aldo, que está acá yendo por unas bielas, haciendo ruido. Que le pedimos, por favor, no hagan ruido. Le vale verga. Sí es de los toros Nesa. Un equipo de Nezahualcóyotl. Pues voy a empezar hablando un poquito de que Nezahualcóyotl. ¡Hala! ¡Ay, mío! ¿Cuándo va? Nezahualcóyotl, también conocida como... ¡Oh, qué la chinga! A ver, préstame. El joven me va a barrer mañana. Déjate tú de eso, güey. Se va el tiempo y no me deja hablar. Perdón, güey, ya. Adelante. Con la zona había venido los otros episodios. Sí, güey. No, güey, ya. Dedica a las redes sociales, no más. Estoy su cagadero, mírame. Lo vas a cortar, güey. A ver, pásame. Ya, güey. Nezahualcóyotl. Ciudad de esfuerzos. ¿Cómo? Ah, no, ese es Torreón. Toros Nesa. Toros Nesa. Muy bien. ¿Dónde jugaban? Ciudad Nezahualcóyotl. Es una ciudad y uno de los 125 municipios del Estado de México. Se localiza al oriente de la Ciudad de México y en la región oriente del Estado de México. O sea, está colindando con Ciudad de México, pero pertenece al Estado de México. Ah, ok. Está es lo mismo, güey. ¿Estado de México? ¿Qué pedo? O sea, Ciudad Nezah, o sea, el nombre es Ciudad Nezahualcóyotl. Ciudad Nezahualcóyotl. Ok, o sea, pero no es como que es ciudad, así que digas, guau. No, dices Nezahualcóyotl. Ah, ok, ok, ok. Es como otro... Es como ciudad satélite, ¿a quién sabes? Ah, ándale, güey. Ah, pero es como Soledad, güey. Es un municipio del Estado de México, güey. Sí. Pero ahí todo está arriba de otra cosa, o sea, está todo pegadito, güey, y ya no saben la diferencia de una cosa y de otra. Nezahualcóyotl fue el nombre de un tlatoani de Texcoco y significa coyote que hay una. O sea... ¿Que hay una? Que hay una. Desde que ya estamos mal, güey, pues no tengan que comer, güey. No sé si es que están en el billete de asiento, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, el pájaro de las 400 voces. Ah, el poeta. Sí, sí, sí. Sí, güey. Pájaro de las 400 voces. ¿Nezahualcóyotl? Sí, güey. En el billete de asiento, el poema que aparece en la parte de atrás es Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl significa coyote que hay una, güey, o sea, no había que comer ahí en... En esa, en esa. Ay, güey, o sea, ¿realmente significa eso? Y le hace mucho, güey, no hay que comer. O sea, ahí ya venía mal. Ya sabía, güey. Desde que lo fundas, desde que lo fundas dices, ya, valió verga. ¿Cómo le ponemos? No, pues todos andamos sin tragar y hay que jalar. Bueno, pues así ponle, güey, pero un hombre así, chingón, güey. Un animal verga, güey. Ajá, no, pues un... ¿qué? Un esahualcóyotl. Coyote que hay una. Coyote que hay una. Estoy quedando bien mal con la historia mexicana. Este municipio fue creado en 1963 en terrenos que pertenecían al municipio. Pues está joven, ¿no? 63, sí, güey. Tiene la edad de mi jefe, güey, creo. Sí, sí, sí está joven. Que pertenecían a... donde estaba el lago de Texcoco. Se secó y por ahí fundaron esa huacóyotl. Y Chimalhuacán, donde iba a ser el nuevo aeropuerto. Hay que rescatar ese lago. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Hay que rescatar ese lago. Sí, güey, tú sabes que aquí somos anti... Aquí somos. Anticuatro, tan solo. Uy, 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 tranquilo. Perdón, si te molesto con mi desarrollo, ya. Estaba viendo un pinche artículo de Norman Foster, güey. No mames los pinches aeropuertos que se ha cargado ese güey. A Norman Foster es el arquitecto que iba a ser el pinche Naim, güey. No tiene una manchón de amigos imaginaros. El Naim iba a estar pasadísimo de lanza, güey. Iba a estar muy verga. Iba a estar muy chingón. Hizo en Beijing, güey. Esa no es una canción de V7. Naim, Naim, Naim. Construyó una isla, güey, para hacer el aeropuerto, güey. No mames de verdad, ¿no? Pues sí, güey, Norman Foster fue el arquitecto del aeropuerto. Pues sí, estaba muy pasada de verga, ¿no? Había una maqueta en el aeropuerto actual, ¿no? Ah, sí, te acuerdas que la vimos. Sí, 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 güey. O sea, iba a estar muy chingón, pero no, hay que rescatar en un lago que no existe, güey. O sea, ya hablaron, ya viajaron en avión ustedes. Ya, sí. Pero viajaron en un kit privado como el gato de Cristiano Ronaldo. Güey, no mames, cabrón, pobre gatito. Güey, ¿qué le pasó, güey? Para lo que no saben. Para lo que no saben. Paréntesis. Paréntesis. Para los que no saben. Este, Cristiano Ronaldo tiene un gato que vale un verbo de dinero. 100 mil pesos, güey. ¿Mexicanos? Ajá. ¿Un gato? Un gato vale 100 mil pesos mexicanos. ¿Tú cuánto vales, güey? Mames, güey. Wow, ya valen un chingo. Sí, depende de Andia. El hígado, no. El hígado, no tanto. Ni los pulmones, güey. No, pero la víscera y todo. Así te cuesta, así pesa. Así. Sí sacas, es bueno. Qué pendejo, güey. Ay, mi pendejo. ¿Qué le pasó al gatito, güey? Lo atropellaron. No mames. Te cuento, Pati. Atropellaron al gatito. Y Cristiano nos dijo, no mames, se me está muriendo mi gato. El único veterinario, suponga, es un veterinario, güey. Una clínica veterinaria. Igual lo mandó con un cirujano normal, güey. Este, lo mandó a España, güey. Él, como saben, vive en Italia. Va a regresar ya con la manita de gato, el gato, güey. O sea, ya. Pa, 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 pa. Eh. Qué mal chiste, carajo. No. Bueno, sí, sí. Lo atropellan. Y Cristiano lo mete en un jet privado. Y le dice al chofer, llévatelo a España, güey, para que lo atiendan. Y se lo llevan. Este. Pues lo atienden, güey. Pues ahí viene de regresar en un jet privado, güey. Entonces. Sí, sobrevivió el gatito. Sí, güey. No mames. Es que sí que tú digas también, muy cabrón. Es un gato, güey. Se aguantan todos. Tienen nueve vidas, ¿no? Siete, nueve. Siete. Siete, nueve. Siete. Me vendieron mal mi gato. Me vendieron con nueve vidas, güey. No, payunca. Payunca, güey. Pero. Tenga las dos vidas, carnet, güey. ¿Te imaginas al piloto del jet? O sea, prepárame el jet. Ya, güey, lo prepara. No sé qué tenga que hacer. Ahí viene Georgina, cabrón. Y el pinche Ronaldo. Arráncale, güey. Cierras. Oiga, jefe, pero no se ha subido. Habla en chino, pendejo. Arráncale. Arráncale. Ale, güey. Se me está muriendo el gato. Ya te están esperando en el hospital. El pinche gato, digo. Estoy seguro que el gato se salió del avión, güey. Y acudió por las turbinas y bajó otra vez. Eso es, güey. Así se le manejan, güey. Dichos gatos. ¿Y quién lo habrá atropellado? Yo, es lo que te iba a decir. De la cárcel, güey. No mames. Es lo que te iba a decir, güey. Qué mal pedo el güey que atropelló el gato de Cristiano Ronaldo. Imagínate a Cristiano Ronaldo reclamándote porque atropellaste a su gato. Ah, te lo deja caer, güey. Con los abogados que tiene, te demanda, güey. Ah, güey. Yo creo que Cristiano Ronaldo es tan humano que no te demanda, güey. Te la hizo de pedo. De pedo, güey. ¿Qué tal si lo atropelló el... Sin querer, güey. El que le maneja el carrito de golf. ¿Qué tal que lo atropelló Dybala? No, ¿cómo lo va a atropellar Dybala, güey? Si ella no sabe manejar. ¿Cómo lo podría atropellar Dybala, güey? Pues a lo mejor vive en el mismo fraccionamiento. Dybala dice... Bueno, pero igual si le atropellaron el fraccionamiento, pues qué gente vive en ese fraccionamiento, güey. Es que fue un carro, güey. A lo mejor fue un Uber Eats. Un Rappi. Yo podría pensar que fue el carro de golf de Cristiano Ronaldo. Un Uberini. Un Uberini. Un Rappini. O sea, pero... Imagínate, no sé si... Imagínate que vas en el carro, atropellas al gato. Yo creo que yo le marcaría a mi... A mi seguradora, ¿no? Güey, es un gato. Pero es el de Cristiano Ronaldo. Pero no sabía. Exacto. Pero imagínate que lo... Ah, un pinche gato. Y sale de Ronaldo llorando, güey. No, güey. Oh, mi gatini. Mira, güey. ¿Qué le pegaste aquí, mamo? Yo creo que el güey que la atropelló ni se dio cuenta y se fue, güey. Sí, exacto, güey. Ay, güey, verga. ¿Qué dice aquí la pinche... El collercito? Cristiano Ronaldo. Güey, no te paras, güey. No te paras, güey. Si lo atropellas, te sigue. Ay, un pinche gato se me atropelló. Digo, amor a los animales, ¿no? Claro, claro. Pero, güey, si atropellas a un gato... La chica ese tope me huyó. A la mujer ni siquiera se dio cuenta, güey. ¿A poco ya le pusieron tonido a los tomes aquí en Italia? Pues, Cristiano, güey. Sí que es un flexionamiento pobre. Cristiano, después de dos días... ¡Otro gato! A la mujer Cristiano no llegó a su gato en dos días. Salió a buscarlo y estaba tirado, güey. ¿Quién le puso cal? A la gente... Maldito si está bien. Bueno, esa es la historia del episodio del gato de Cristiano. Con eso terminamos el día de hoy. Muchas gracias. Hoy no se habló del gato de Cristiano. Los cabros de esa como que no dieron tanto de qué hablar. Les Agualcóyotl, pájaro de 400 voces, coyotes que... Báscaras, gatos... Gatos con cal, güey. Bueno, ya. Bueno, jugaban en Ciudad de Nezahualcóyotl. El estadio se llamaba... Era el estadio de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Es un estadio que está situado, obviamente, en Ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Fue inaugurado en 1981 como José Luis... José López Portillo, perdón, como el expresidente, así se llamaba, en el interior de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Lo renombraron... O sea, estaba dentro de la universidad. Sí, o sea, a lo mejor no dentro, pero colindando. Como el TECA. Ajá. Entonces, al venir el Mundial del 86... ¡Ay, cabrón! ¡Eh, se metió un sapo, güey! Pensé que me iba a vomitar. Al venir el... Al venir el Mundial de 1986, fue rebautizado como Nezah 86. A dicha sede acudieron a presenciar los partidos de ese Mundial, Escocia-Uruguay. Ah, o sea, el Mundial se jugó ahí, güey. Hubo partidos ahí, güey. El Uruguay y... Escocia, se jugó ahí. Y Rod Stewart. ¿Sí conocen a Rod Stewart? El que canta la de... If you think I'm sexy... If you want my money... ¿Metes ahí una ruleta, na? Sí, no voy a poner yo, güey. Ese, güey, fue a ver el... Porque era muy aficionado al fútbol, fue... Era escocés. Bueno, es... ¿Es? Yo creo que si era escocés, todavía sigue siendo. Fue a ver el partido y... Diego Armando Maradona también presenció el Dinamarca-Uruguay. Ah, mi papá también, güey. ¿Qué? ¿Fue ahí el estadio? Ajá. ¿Juan es 86? Sí, güey. No, man. Sí. Me trae a tu papá, güey. Que nos cuente. ¿Neta, güey? Sí, güey. Sí. ¿Pues qué te contó, güey? Pues no me acuerdo qué me contó, güey. Pero mi papá fue al de Toros Neza y al de León, güey. Ah, güey. Qué chido. O sea, pero fue ese partido que está diciendo Panky. Sí, güey. Sí. Y en León creo que vio Inglaterra en cuartos o en octavos, güey. Ah, qué chido, güey. No mames, güey. Ahora que se nos venga el Mundial de México, Estados Unidos, Canadá, dos mil... A sacar la visa, carnal. No, bueno, sí. ¿Vio el Dinamarca? ¿En León? ¿Vio el Dinamarca Uruguay? O no sabes cuál. ¿En León? No, en Nesa. En Nesa vio uno, güey. No sabes cuál. No sé cuál. Y en el Nucam vio otro, güey. Ok. Creo que vio Inglaterra en el Nucam. Ok. Bueno, como dato curioso, durante el partido de Escocia contra Uruguay, el árbitro Joel Kinew sacó la tarjeta roja más rápida en la historia de un Mundial. A los 56 segundos del encuentro. No mames. No mames. ¿Qué pasó? No le expulsó a José Batista tras una entrada contra Gordon Strachan. Vejame, güey. Un minuto y ya te lo han mandado en la verga del Mundial. El güero, güey. El güero en los partidos. Sí. Ay, no saben. La rodilla toda rota del compa. Este, bueno, este, además de presencia, este estadio, además de acoger, me he olvidado la palabra, acoger partidos del Mundial 86, fungió como casa de equipos de fútbol provenientes de Nesa, como era el coyote de Nesa, los osos grises del Estado de México y del que vamos a hablar, de los toros Nesa. A partir de 2002 fue remodelado y acondicionado para ser temporalmente la casa de los potros de hierro del Atlántico. Un rato que el Atlante jugó ahí, como del 2002, antes de Cancún. No, antes de irse al Azteca, ¿no? Ajá. Mucho antes, güey. A Cancún que se fue como en el 2010, ¿no? A Cancún se fue en el 2007. Porque queda campeón la temporada que debutaba ahí. Ajá, sí, güey. Queda campeón, le gana a Pumas, creo que 2 o 1. Ha quedado campeón del Atlante, güey. Sí, güey. Con Vilar, con Vilar en la portería, güey. Con Federico Vilar. Mi abuelito le iba a dar. Con el chavo. Con el poni de los ocho, güey. No, no, un venezolano. Un chamagol, güey. Un venezolano bien vergado. Y Maldonado. Y a Carlos Maldonado. Sí, también un nigeriano, güey. Siguen en Cancún, güey, en Colo. No, ya están. Sí siguen en Cancún, pero están en la de ascenso. Ah, ya, vaya madre. Sí, no, ese Atlante, Gaby Pereira hizo. Ah, sí, güey. Otro torneo, pero esa es otra historia. Jugó ahí un rato el Atlante, después se fue a las Teques, después se fue a Cancún, como ya hablamos, pero Funkeogo siempre estuvo activo, digamos. No, no sé. El Nesa 86. Ahora qué manda con el suave. Vamos al nacimiento y al ascenso de los Toritos Nesa. Fue fundado en el año 1991 como parte de la segunda división del fútbol mexicano, bajo el nombre de Toros Nesa. La franquicia fue adquirida por el empresario Juan Antonio Hernández. Juan Antonio Hernández, paréntesis, para decirles quién es, para platicarles un poquito. Le decían el contador, porque era como de narco. Sí, güey. El contador detrás del grupo Autofin. Autofin es un grupo que tiene alrededor de 133 empresas, o sea, no solo se dedica a autos. Este señor Juan Antonio Hernández dice que, pues le gusta invertir, güey. Entonces el güey tiene empresas en diferentes sectores que van desde gasolina. Van desde gasolineras, manufactura, salud, hotelería y funerales. Ah, se ha diversificado el cabrón. Sí, sí le mete. De hecho, él es dueño de los Princes Mundo, que opera sobre todo en Acapulco. Y en esos hoteles operan hasta chingos. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es qué? ¿Hoteles? ¿No sabes qué es un hotel? Haz en cuenta, güey. Si tú vas a un lugar donde no tienes una casa. Princes Mundo, güey. ¿Un hotel? Una franquicia, güey. Sí está medio culerón el nombre, ¿no? Sí, güey. Yo creo que era como una zona de fuego de niños. Princes Mundo Imperial. ¿Qué dijo? Un computero dice, güey. Bueno, no, sí, sí tiene nombre. Princes Mundo, güey. Bueno, ¿qué va a quién, güey? ¿A quién sus dulces? Bueno, este señor fundó su emporio en 1978 con la creación de autofinanciamiento de automóviles S.A.D.C.B. El contador. Sí, el contador. Alias El Damaso. ¡Oh, no te apuntas a hacer eso! ¡No, no, no! Es que sí le decían El Damaso, ¿no? Bueno, también le decían. El licenciado. Ah, sí, es el licenciado. No, ese es el hijo. Ah, bueno. Mediante el cual, bueno, autofinanciamiento de automóviles, mediante la cual comercializó autos de muchas marcas, pues era como un... Sí, una... Ay, güey, se me fue la palabra, pero... Pues de ese minero. Ah, sí, sí, como de venden coches y así, ¿no? ¿Lotes? No. Pues sí, güey. Digamos que sí, pero este güey pues tenía billete, ¿no? Ya es pues hotelero, tenía sus funciones, la chica. Se hizo de barro y compró el equipo. No, o sea, ya tenía billete, güey. Claro. Con el grupo de autofinanciamiento y ya después se metió al fútbol, mandó a la verga a Toros Neza y empezó con otras cosas, hoteles. ¿Cuál no? Chava Iglesias. Solo quería platicarles quién era, el dueño del Toros Neza. Bueno, en su año de debut de la Liga de Ascenso, logra llegar a la final y la pierde, güey. Sin embargo, un año después de la temporada 1992-93, que hay que recordar que eran torneos largos, o sea, de un año, güey. No, como ahorita lo conocemos, que es cada seis meses hay un campeón. Antes era de un año y era campeón después de la Liguilla. O sea, era lo mismo con Liguilla, pero era un año. ¿Cómo le hacían para que durara todo un año, güey? Pues sí, de y vuelta, güey. ¿A la Liguilla? No. O sea, jugaban de enero a junio, güey, ponle, o sea, 18 partidos. Son más separados los partidos. No, igual, güey, pero en lugar de que se dividiera en dos torneos, era uno solo, güey, y el campeón estaba hasta diciembre, güey, solo un campeón. Ah, ok. Por año. Ya, ya, ya. De hecho, era de verano a verano, güey. Ajá. Lo que siempre, como en Inglaterra, pero solo que en lugar de que queda campeón hasta arriba, se va a Liguilla todavía, güey, y ese era el torneo largo. Bueno, entonces, en el 92-93, logra su ascenso, ganándole la final a Tampico Madero. También ya éxito, ¿no? No, también. Pues ahí está, de hecho, es campeón, actual campeón de la Liga de Expansión. Ahí está cerca de plaza fundadora. Es primera división, ascenso, expansión. Son los mariscos, güey. La de ascenso ya no existe, güey. La de ascenso la modificaron por la Liga de Expansión, pero ya no ascienden, güey. O sea, es como ya no íbamos a llamarle países pobres, países en desarrollo. Ajá, haz de cuenta, güey. Ok, ok. Para este partido, el Toros Neza gana la ida en Tamaulipas, y la vuelta que se supone se debió de haber jugado en Neza 86 en el estadio, la federación dice, no, güey, no hay seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué no hay seguridad? No, pues no. Neza es la seguridad, güey. No, no daba garantías. Es que no ubico yo en contexto. O sea, Neza siempre ha sido peligrosa, güey. Sí, güey. Es como, yo creo que es como un Tepito, güey. ¿Pero en Ciudad? Pero, pues no sé las dimensiones, güey. Pero sin mercado, güey. Tepito es un barrio, güey. Ajá. Este, sí, sí es un barrio. Tepito está en el centro de México y es un mercado, güey. Y Ciudad de Esbuaco es un municipio que pues no es muy seguro. No, bueno, pero Tepito creo que es delegación, ¿no? No, no, no. Está en el centro de México, güey. Ah, ok, 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 ok. Como si hubieras el mercado de aquí, el mercado de República, güey, por decir algo. Pero Tepito es mucho más grande. ¿Has visto? Yo, nosotros, de hecho, hoy entramos cerca de, no sé si te atravesamos o entramos cerca de Ciudad Neza. Atraviesa, Anillo Perimérico, dice el final. Cuando entras a la Ciudad de México, güey, y ves un pinche cerro repleto de casas, güey, creo que por ahí es Ciudad Neza, güey. Y cuando tú ves un pinche cerro repleto de casas, güey, mejor no te metas, güey. Oye, aquí estamos en un cerro y se va a repletar de casas. Bueno. Bueno, si hay edificios, no te metas. Bueno, llega la final, gana la final en Tampico y de regreso no lo dejan jugar en ese 86. ¿Por qué está muy culero, dice? Porque no había las garantías. Pásame otra güerita para mí. ¿Cómo le dijiste? Güerita. A mí pásame una ámbar, ¿no? Por favor. Y es una coronita, ¿no? En la final de vuelta quedan 0-0 en el Estadio Azul, que se los presta, pues, el Cruz Azul. Y yo creo que en ese tiempo jugaba, creo que el Atlante, en el Estadio Azul Grana, güey. Sí, y el Cruz Azul jugaba en el Azteca. En el Azteca. Y empatan 0-0, global 1-0 ganando Toronesa y asciende en la primera división, güey. Los primeros pasos en la primera división son en la temporada 93-94. Hace su primer partido contra nada más y nada menos que el América. ¡Uh! ¡A huevo! ¡Chinga de madre, güey! Más grande. ¡Chinga, güey! Trae a... En esa temporada llega de refuerzo Antonio Mohamed. ¡Uh! El turco. El turco. El turco Mohamed. Ese güey merece un apartado... Eh... Especial. Sí. Pero ya hablaremos de él más adelante. Este equipo trae a Antonio Mohamed de refuerzo. Y estaba al mando Carlos Reynoso, leyenda del americanismo. Entonces... Mames, ¿ahí ya dirigía en los noventas? No, mames. Ese güey distece desde los ochentas, güey. ¡Bafu, güey! Carlos Reynoso, sí, güey. Entonces, su época de jugador. ¿Cuándo jugó, güey? ¡Sentas! 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 ¿Chileno? ¡Chileno! Llegan a competir la primer jornada contra el América y remontan un 2-0 para quedar 3-2 ante las reglas del América. Entonces, de ahí ya decías... ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Traen algo, ¿no? Sí, güey. Aparte, sobre todo por Antonio Mohamed, ¿no? Que, pues, jugadorazo, güey. Venía de ser figura... Bueno, no tan figura en Argentina, pero dando de qué hablar en Argentina. Como ya habían tenido pedazos en el estadio, su primer, digamos, inconveniente con la liga es que en la jornada 4 no logran dar garantías de seguridad. Porque, pues, yo creo que la gente llenaba el estadio, güey. Sí, lo sobrellenaba, güey. Exacto, y ese partido lo tenían que jugar contra el Santos, como no dieron garantías de seguridad, lo tienen que jugar, no jugar, sobre la mesa lo perdieron, y Santos se llevó los dos puntos que en ese tiempo se daban, no eran tres, se daban dos puntos, y Santos se los gana en la mesa, güey, porque no tenían lugar donde jugar. Al puro estilo de los restos del mundo. Exactamente. Lo perdimos, pero ahorita va a pelear en la mesa, güey, y ahí lo ganamos. No, no convocaron a este güey porque salió a calentar. Así entramos a los días. Almero estilo de los maravillas, ya, güey. Para ese entonces ya se veía un equipo aguerrido dentro del campo de fútbol, y ese torneo sirvieron para cosechar 31 puntos, y así pudieron evitar el descenso, que era por puntos, güey. Y ahora sí que el que quedaba, no había tabla de cociente, el que quedaba en último lugar por puntos se iba a segunda edición. Todo el que se logra salvar la primera temporada. ¿Quién bajó, no sabes? No, no sé, güey. Queda en ese tiempo, pues se salva, güey, para la temporada 94-95, llega el famosísimo portero Pablo Larios. Sí. ¿Por qué es famosísimo? En paz descanse. En paz descanse Pablo Larios. Y porque fue mundialista con México en el 86, güey. Ah, ok. O sea, era un portero pues reconocido, güey. O sea, era chido. Sí, era chido, güey. Que en paz descanse ya murió. Llega Pablo Larios y José Luis Ramírez Perales. Y el capi Ramírez Perales también. ¿José Luis Perales? No mames. ¿Para canta José Luis Perales? Sí, era chido. Sí, era chido. El velero llamó Libertad. Y a su barco le llamó Libertad. ¿No lo has escuchado, güey? Bueno, este llevó un Ramírez antes del Perales. El lobo Ramírez. Era el capi Ramírez Perales. Me hizo 110 para enamorarnos. Sí, muy buena, güey. ¿Cuál? 110 para enamorarnos de Netflix. Muy buena, güey. ¿Está la protagonista? ¿Cómo se llama? ¿Coni? No, así. No, me gusta más Mariana Trevillo. Hay que ser un barato. Tuvimos que interrumpir el programa debido a que Elías y Aldo comenzaron a platicar sobre una serie de Netflix llamada 100 días para enamorarnos. Que, por cierto, está muy buena. Continuaremos con el episodio después de escuchar a una hiena bebé riéndose. No, no, no. ¿Cuál fue el resultado de campeón? No. ¿En el 96, 97? No, no fue el primero. 95, 96. Sí, sí, sí. 95, 96. Llegan al equipo jugadores como Federico Lusenhoff. Uy, muy bueno. El Pío Ferreira. ¿Tú nos conocemos a Pío Ferreira? Claro, el Goku mexicano, güey. Silvio Rudman, Cristian Trapazo. Ah, el dueño de los Trapazos, güey. ¿Lavacaches, güey? Sí. ¿Lavacaches, güey? ¿Lavacaches? Un pedido. Mi Martín Villayonga. Me agarras la pierna. Martín, ¿qué, güey? Villayonga. Ah, Villayonga. Villayonga. No está chido, ¿verdad? Ese pedido. Villayonga te la... ¡Villayonga, güey! A ver, señor Villayonga, pase a contestar el ejercicio 3. No mames. No mames. No mames. Perdón, güey. Pero sí está muy buleable ese pinche pedido, güey. Villayonga. Pero porque aquí sabemos que pedo. Conocí un cabrón que se llama Pedro Menchaca Pitones, güey. No te creo. No mames. ¿Pitones? Sí está, güey. Así que, güey. Imagínate, pediarte pitones y que tengas pito, chico. Ay, mal pedo, ¿no? Ay, pitones, güey. ¿Qué, güey? No sé, güey. Ay, güey, ya. ¿Qué, güey? ¿Pitones, güey? ¿Pitones se pidan? ¿Pitones? ¿Pitones? O sea, estás quemando una gente. ¿Pedé? No, le ponemos ahí algo. Un gol o algo, güey. Porque no está chido que digan ahí al hombre completo, ¿no? Bueno, le cortamos al Mario. Que el pitones digan, ah, ese cabrón yo lo conozco. Ah, güey, que tiene el pitón, chico. Ajá, no, no. No es chiste, güey. Bueno, borras el, cuando digo el nombre, borras el. Ajá, ya lo borras hasta aquí. Una, dos, tres. Además, al equipo llegaron jugadores como Germán Aranquio, que era el goleador. Rodrigo El Pony Ruiz, un viejo conocido de... Ahí apenas empezaba El Pony, ¿no? Sí, llegó, güey, llegó de Chile. Sí. A Toro Nesa y, pues, ahí... Bueno, todos sabemos quién es el Pony Ruiz. Sí, güey. No sé si lo vayas a hablar, güey. ¿Hablamos? Pero en esa época fue cuando jugaron contra Jamaica, ¿no? Ah, sí, sí, es una anecdotita. ¿Tú sí la vas a contar? Sí. Adelante, adelante. ¿Toro Nesa contra Jamaica? Sí, ahorita te lo cuento, es muy bueno, güey. Y Nidelson da Silva Melo. Nidelson da Silva Melo. Y se hizo amigo de... Agapito. De Vigoña. Agapito Melo Aguirre. Vidañonga, güey. Veo... Vidañonga. Vidañonga, güey. La E es la guleable. Vilañonga. Vilañonga. Doble M. Vila... Vilañonga. 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 Ya, güey, a la verga. No, no, la... Bueno, llegaba Pony Ruiz, Germán Aranquio y Melo. Toros Nesa se convirtió en la revelación del fútbol de la Liga MX. Cabe mencionar que en el invierno del 96, Toros Nesa no conoció el empate, güey. O ganaban, o perdían. O todo o nada. Sí, güey, porque era un equipo, digamos, que se convirtió en un equipo tan popular en el fútbol mexicano, que llegó a ser el segundo equipo de todos, güey. O sea, sí, por ejemplo... Pero yo le voy a Chivas y apoyaba a Toros Nesa. Ajá, güey, o sea, bueno, Chivas no está valiendo verga, pero el Toros Nesa... Se ganó el corazón de todos, güey. Ah, ok, ok. Nadie lo odiaba, güey. Sí. Era un equipo que si se acercaba el 31 de octubre, a la foto de equipo se le dan con máscaras, güey. Eh... ¿Por qué, por qué, por qué? Por Halloween, güey. Por Halloween, pues. O sea, bueno, pero no sabía como que existía esa... de la foto de equipo. No mames. Es la foto del equipo, güey. ¿Qué sabes? Siempre estuvo una foto antes de empezar el partido, güey, los dos equipos. Que se forman. Ah, no sé, sí, sí, pero es que lo mencionaste como... Yo entendí que era como una tradición en esa, güey. Ah, no. Ajá. Me llévala, güey. A lo que se refiere, Panky, güey, es que eran tan carismáticos, güey, con la gente, que hacían ese tipo de cosas. Ya, ya, ya. Ya, ya. En octubre nos tomamos la foto con máscaras, güey. Salían con la pinche máscara de... El santo. O sea, eran muy empáticos con la raza, pues. Sí, sí, era el equipo... La máscara de Carlos Salinas de Gortari, güey, de este brother que mataron. Colosio. Colosio, güey. Era el equipo del pueblo, güey. Se lo mataron, güey. Empezó a sonar, ¡ay, la culebra! Nos quedamos sin presidentes. Sin culebra. Bueno, este... Otros temas, otros temas. Eran muy empáticos con la gente. O sea, si tú, estando en la tribuna, le reclamabas a darme todo algo, automáticamente los güeyes de todos esas reclamaban, güey. ¿Me entiendes? O sea, eran equipo del pueblo, güey. Sí. Así como podían salir con máscaras a la foto, un día... Todos liderados, obviamente, por Mohamed, güey. Era el líder. O sea, Mohamed era el punto de lanza, ¿eh? Que decía, a ver, güey, expónganse esto, ¿por qué? Póntelo. Hablo chino, ¿por qué? Hablo chino. Sí. Salían teñidos del cabello, güey, pintados. O sea, eso, güey, le daban folclor al fútbol mexicano. Esa es la palabra correcta, güey. Y todo el mundo decía, no mames, güey, el toro es Nessa, cabrón. Aparte, su uniforme estaba bien verga, güey. Se iba como ad hoc. Si no lo recuerdan, era rojo. Sí. ¿Con un toro? ¿Con la cara? A mí me gustaba el toro. O sea, el lobo. ¿Qué onda? Sí, padre. De hecho... No, no. Es que, Arispa, ¿por qué? Al día le dicen el toro. ¿Por qué me gusta? Ay, cállate, güey. ¿Por qué tú traes una historia de... ¿Qué, güey? ¿Vamos a crecer los trapitos? No, de que, ay, es que tiene una espalda como... Y te mueve, güey. Este pendejo. Así marca este güey, hombre. Un delantero. Aldo, defensa. Pues cuéntalo, güey. Paréntesis. 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 Sí, güey, ¿cómo no? Teníamos un equipo en la universidad. Teníamos. Sí. Teníamos. O sea, jugábamos en el torneo interno de la universidad. Pero no digas quién. Politécnico. Sí, como nada, pues es amigo. Teníamos un equipo, güey. Teníamos un equipo. Y en un partido nos estaban dando en la madre. No digas quién. Había un delantero del equipo rival que nos estaba haciendo mierda, güey. Y chino es defensa. Chino es central. Entonces, güey, al medio tiempo le dijimos, hey, chino, ¿qué pedo con este güey? O sea, agárralo, güey, márcalo, chido, güey. Te trae su pendejo. Ajá, te está haciendo mierda, güey. Y la respuesta del chino fue, ay, es que tiene un cuerpesote. Y usa los brazos que te envuelve como un oso. A ver, te la ves. Y no quieres salir de ahí. Ajá, no puedo. O sea, no puedo salir de ahí. Y todos, güey, cúbrelo nada más. Sí, güey, o sea. No tienes por qué abrazarlo. ¿Por qué dejarte tocada? Mira, si te gusta, está bien, carnal, pero estamos jugando. O sea, es un deporte, güey. Y si te abraza. Quitan el balón, güey. Claro, váyanselo, güey. Y te envuelve, güey. No está tan complicado, güey. De hecho, yo me acuerdo. Te haces huyo. Yo me acuerdo haber visto algo que le sopló a la oreja, güey. Sí, le sopló al oído, güey. ¿Sabes cómo? ¿De aparamiento, güey? Sí. Sí, güey, sí, sí. ¿De aparamiento? No es cierto, güey. No, güey, no. ¿No es cierto? Sí, usa los... ¿Qué es eso, güey? Sí, di... ¿Eh? Lo voy a auditar, güey. No es cierto. No. Saludos. Sí, saludos. Bueno, tenían un folklore muy cabrón. Sí, güey, no voy a superar. Pero si tú quieres, no es cierto, güey. Toros Neza tenía un folklore muy cabrón. Como les dije, era un equipo que a todos les gustaba ver. Porque aparte jugaban chido, güey. O sea, se entregaban. Putos. Así como podían quedar 4-0 a favor, podían perder 6-2, güey. Porque ellos iban por todo o por nada, güey. O sea, ellos iban ya en el fútbol como una diversión. Como... A veces se cuenta como si fueran a echar reta todo el tiempo. Iban, jugaban. Si metían un chingo de goles, está bien. Si les metían un chingo de goles, no hay pedo, güey. No hay pedo. Nos divertimos. Se echaban caguamos a fuera del partido, güey. Y no es mamada, güey. Hay peda. Un reportero, güey, que dice que iba a cubrir al Toros Neza. Pues sí comenta, entrevistó un jugador y comenta que si él le contara cosas que pasaban en el vestido del Toros Neza, se iría para atrás, haciendo alusión a que pasaban cosas muy perras. Que no los puede decir por el código del fútbol. Ese famoso código de fútbol que, pues, es de compas, güey. Es como si nosotros hacemos cosas, no vamos y andamos diciendo... Como lo que pasó con la selección que llevaron unas chicas ahí, ¿no? Que, a ver, ¿quién más andaba? Sabe. Si ya te atoraron a ti. Ya chingaste a tu madre tú, güey. Y ahí te quedas, sí, claro, güey. La casa estaba grande, güey. A ver. El código. No, sabe. El código. El famoso código de fútbol, güey. En el invierno 96. Guarda eso. Llegan a semifinales perdiendo contra el Santos, que a la poste sería el campeón del fútbol mexicano. Con Jaredcito. Con Jared que metió el león fuera de lugar. Sí. Ah, sí, güey. Contra el Encaxe. Sí. Al Encaxe le robaron varias cosas, güey. No manes. ¿Cuál? El del América también, güey. Bueno, no. ¿2003, güey? ¿2002, güey? Sí, sí, sí. ¿2002? Nada más, güey. Como el de mi misionero Castillo. Está como un 4-1, ¿no, güey? No, son los tiempos extra, güey. Gol de oro. Ajá. Y para el verano 1997 se convierte en el mejor torneo en la historia del club. Que digo, no tiene una historia muy grande, güey. Empieza en el 93. En el 97 logras un mayor logro. Entonces, el director técnico en ese momento era Enrique Lojitos Mesa. Sí. Obtuvieron 30 puntos y finalizaron en el tercer lugar de la tabla con la ofensiva más productiva al registrar 40 goles. Y la defensiva también más jodida. En cuerdos de final enfrentan a los Pumas, ganando el partido de ida en Ciudad Universitaria por 3-1, pero para la vuelta perdieron 2-1 en el NES 86. Aún así avanzaron 4-3. Ingeniero. El de ida lo ganan 3-1, el de vuelta lo explican en 2-1. Ah, 4-3. Tengo 2-1. Sí. Es que me están abrazando como un oso. Una llanta o otra llanta. En semifinales se enfrentan al Nekaxa, precisamente. Vaca. Para semifinales se enfrentan al Nekaxa, que en aquel momento, en los 90's, era el... Leivo Basay, el Capi Aguinaga, el de... El de... El Crán. No. Peláez. Peláez. Don Ramón. García Aspe. Era el equipo, pues, de la década, güey, el Nekaxa. Le ganan... Que buscaba, de hecho, su cuarta final consecutiva, el Nekaxa, güey. En semifinales se encuentran a toros Nesa y en el juego de Nesa, los toros... En el juego de ida, perdón. Los toros cayeron por 2-1, sin embargo, en el encuentro de vuelta, se impusieron con un sufrido 3-2 en la ciudad de Nesahualcóyotl, ganando el global y pasando a la final, su primera y única final... Contra mis... Contra las poderosísimas... Chivas... Chivas... Rayadas... De Guadalajara, chingada, güey. Qué, güey, pues, me va a darle verga, güey. La perra. La gran y única final, les voy a dar la alineación del toros Nesa en esa final. Como ya les comenté, estaba Larios, González, Osorio, el Piojo Herrera, Memo Vázquez... ¿Memo Vázquez, güey? Sí, güey. Memo Vázquez, era el contención. Germán Arángio, que era el delantero. El Pony Ruiz y Antonio Mohamed. Digo, traía un buen equipo, güey. Y las chivas... Bueno, no estamos hablando de las chivas. Ya hablaremos de ese equipo. Ya hablaremos de aquel equipo glorioso. En el juego de ida en el Zahualcóyos, disputado el 29 de mayo de 1997, empatan 1-1. Cuatro añitos. ¿Cuatro años? El Bebo, güey. El Bebo. ¡Anda, anda! ¡Andate, boludo! Ese encuentro, el de ida lo empatan 1-1 con goles de Manolo Martínez, el torero. El famosísimo Manolo Martínez de la Chivas. Bueno, se llamaba Manuel, pero le decían Manolo. Típico. ¿Eres español? No, 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 es de México. Es de las chivas, güey. Tiene que ser mexicano. Manolito, Manolín, así son. Sí, exacto. Y por el equipo de tronesa empataba Carlos Briseño al minuto 89. Un gran remate de cabeza a pase de... El Pony. Antonio Mohamed. Ah, pensé que el Pony, güey. Yo al Pony metía unas asistencias pasadas de mierda, güey. Yo lo recuerdo, güey. O sea, bueno, ¿al Pony? Sí, pero ya con su pelito blanquito. Sí, en el Santos, güey. Pero, no mames. Al lado de este Moreno, ¿cómo se llama? Un chavo muy Moreno. ¿Cómo? ¿Benítez? No, no, no. Que tenía el pelito así como de militar, güey. ¿Quién está el Benítez? ¿El Chucho Benítez? No, no, no. Lo voy a buscar y les voy a decir, pues, pues, pero... ¿Un Moreno? No, los quisieron una dupla. ¿Pero de San Mirano? No, ya lo mencionaste. No, que te fue más güero. Bueno, era güero de... No, mames, el Pony también es Moreno. Sí, 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 pero se le hace un rolo a los güeritos. Sí, güey. Yo te digo, este cabrón... El Pony tenía el pelo Moreno como la mía, güey. Pero con el pelito así como de militar, güey. Yo. Pero al pelito así como militar. ¿Hambriz, güey? Nacho Ambriz. ¿Estaba ese cabrón? ¿Ludueña? No. No. Sí, güey. Pero sí, pero... Sí, Ludueña. Sí, Ludueña. O sea, yo recuerdo a ese cabrón y al Pony. Estaban en el mismo equipo, ¿no? Sí, sí, jugaron con... Un rato, güey. Pero Pony Ruiz, sus años mozos, fue con Borghetti, con Goso, güey. Con Goso. Y ese era el máximo asistente. Con el Grande Martínez en la portería. Ah, chinga. Muy chaparrito. ¿Verdad en el Santos, güey? Sí, güey. Sí, el Grande Martínez antes de llegar al San Luis estuvo en Santos, güey. Fueron sus años de gloria, güey. Bueno, en la final de... No lo acordaba de Osvaldito. En la final de ida empatan 1-1 y se van a la final de vuelta al Estadio Jalisco. Ok. La final de vuelta se jugó el 1 de junio de 1997. Los toros Neza buscaban llevar el 0-0 al medio tiempo mínimo. Pero en la parte complementaria comenzaron los errores graves que cometieron por no variar el piejo Herrera. Cagando el palo todo el tiempo, güey. Sí. Sí, claro, güey. El rebaño aprovechó desde el minuto 51 para golear 6-1 al toros Neza. No, en el global fueron 7-2. Ah, 6-1 quedó la final de vuelta, güey. No, cuatro goles de Gustavo el Gusano Nápoles. Ok. Erijiéndose como figura del juego y el momento cumbre de su carrera. Ya que, pues, nunca más volvió a figurar de tal manera, güey. Después de meter cuatro goles en una final. O sea, pues, está muy despedida en la cuestión del poco mediático. Pues, para las chivas, uno como chivas lo recuerda con gran cariño, güey. Se lo grababa aventándose al piso, güey. Ah, sí, pues sí, pues el Gusano, ¿no? Por eso le decían así, güey. Sí, güey. Y ya para, digamos, el honor, metió el gol Germán Aranjo, metió el gol del honor, digamos. Después de los seis goles de las chivas, digamos, iban 6-0 en la final de vuelta, güey. Iban 7-1 en el global. Y Germán Aranjo mete el 6-1 en el partido de vuelta, 7-2 global. Chivas gana su novena estrella. Y, pues ya, no, décima. Su décima estrella. Y, pues ya, se enchufaron al Toros Mesa. Que a partir de ahí, se fue a la venta. Caída libre. Para el invierno 97, el Ojitos Mesa deja el equipo. Y, además, llega el equipo Manuel Manso, llevando al club hasta los cuartos de final. Donde cayeron goleados por el León de Calo Reynoso. Aquí hay una anécdota muy, muy, pues, jodida. Es una anécdota. Pierden Toros Mesa, cuartos de final, contra ese León de Calo Reynoso. Que, como recuerdan, ya les comenté, los dirigió al inicio Calo Reynoso. Pierden. Llevan a Antonio Mohamed a hacer un lantidoping. Haciendo el antidoping. No puede orinar, güey. Pasa Calo Reynoso y le dice, ¿Qué, gordo? ¡No podés orinar! Y Antonio Mohamed se emputa. Avienta una botella. Le pega a Calo Reynoso. Se encaran. Mohamed le mete un cachetadón a Calo Reynoso. Se arma la gresca. Ahí en los pasillos de los vestidores, güey. Calo Reynoso le empieza a decir de cosas a Mohamed. Que tu mamá. Háganle antidoping a este gordo. Seguro, porque sí, un secreto a vos es que... Como Maradona. Sí. Que era gustoso ahí en la casta. Pero no suele, Toros Neza, una entrevista que le hacen a un jugador de Toros Neza que no revelan su nombre por código de fútbol. Por medio de dar expresajes, también. Claro. ¿Tú detes, cedro? Sí. No, no, sudete. El equipo de Toros Neza salía prendido a los partidos, güey. No mames. O sea, les gustaba la buena vida, güey. A todos los Toros Neza. A ver, pasa ahí con el güey que los prepara físicamente y... Y ánomo. Sí, güey. Ánomo. Pasa ese altercado y pues ya. Pues ahí queda, ¿no? Toros Neza eliminado en contas de final. Para el año siguiente, el presidente y dueño del club, Juan Antonio Hernández Venegas, el famoso contador. Ajá. Anuncia que el equipo cambiará de sede a Cautitlán, Iscali, donde se construiría un nuevo estadio. Obviamente esto inocuó a la afición, güey. Y además vendían a su máxima estrella, que era Antonio Mohamed, a el Monterrey, a los rayados del Monterrey. Y pues fueron de dos de los factores que llegó a la verga. Pero, ¿sabes algo? Me suena como que el dueño, el empresario, el contador fue como... Ay, güey, se está hundiendo el barco. Sí, o sea, ya dice lo que tenía que hacer, güey. Vendo los activos que más calor tengan, güey. Este barco se hunde a chingar su madre. Yo tengo autos. Vámonos. ¿Sabes? Se me figura como un rescate ahí como... Financiero. Ajá, o sea, como decir, ¿sabes qué, güey? Mira, tú te pones tu mamá, ya no jala, güey. A chingar tu madre, ¿no? Vendían a Antonio Mohamed. Pero ellos decían, pues si ya nos funcionó una vez, tenemos que tener otra estrella. Para que se siga vendiendo este pinche producto llamado Toronesa. Entonces, para el invierno de 1999, sueltan una bomba, una verdadera bomba, güey. Contratando a José Ricardo Gama de Oliveira. Que seguramente no dicen. ¿Y ese pendejo quién es? Mejor conocido como Bebeto. Ah, yo sí, me gustan dos canciones de él. O sea, sí me gustan dos. Están chidas, güey. O sea, la de... No le... Este pendejo. Pero no sabía que la hacía al pucho, güey. Ah, no le... Ay, me voy a jugar con... Venía a ser campeón del mundo. Campeón del mundo en el 94 y subcampeón en el 98. En el 99 llega a Toros Neza. No mames. Y nominado al Billboard, perdón. A los Grammy Latinos. Después de dos meses de negociaciones, lo traen a la Liga Mexicana vistiendo la playera del equipo Sensación. Que en este caso son los Toros Neza. Y que además venía a subir al ídolo... Que era Mohamed. Antonio de Turco Mohamed. El contrato se había cerrado por dos años y cuatro millones de dólares. Pero el debut empezó con el pie izquierdo. Bebeto llegó diez días tarde de... No mames. Así, güey. Entonces, hace cuenta que le habían acomodado el calendario superverga al Toros Neza. Para que el debut de su máxima estrella, que era Bebeto. Fuera contra la América. Que la verdad, pues a lo mejor es el equipo más mediático del fútbol mexicano. Sí. Y no llega, güey. Entonces, su debut era... Fue para la fecha dos. Que se jugó contra el Lecaxa. No pudo debutar como quisieron contra el América. Pero aún así perdieron tres por uno. La directiva que tenía, pues más o menos, miedo. Porque ya se estaba yendo a la verga el equipo. Por contratar a una figura tan grande, güey. Pues claro que te deja secuelas, güey. Estás contratando a una figura mundial. Es que traes una figura mundial, ok. Sí, muy pesada, güey. Pero el equipo, como tal, es un agente extraño, externo a toda la dinámica que trae el Neza, güey. O sea, tan solo la afición, que te la acepte, güey. Que la valore, güey. Que la apoye, güey. Que su puta madre. Y es que ahí te va, güey. Un poquito Bebeto rompe vestidor, güey. Porque empiezan, dijeron, se nos está yendo a la verga este equipo. Tenemos que pagarle a Bebeto. Empezaron a imponer sanciones, güey. Empezaron a recortar salarios. A pelearse con todo el mundo. Contando mantener al Bebeto, güey. Entonces, en la mente del equipo, pues, se fue a la verga. Bebeto le habían prometido otras cosas que no le estaban cumpliendo, güey. Como traer colegas a jugar, güey. Como que le pagaran más. Entonces, este jugador histórico juega el siguiente partido. Aunque aún así, Torunesa no levantaba. Lo goleó el Atlas por cinco goles a cero. Y según esto, se lastima la cadera en ese partido. Y no vuelve a jugar más. Se pierde cuatro partidos. Hasta que le empiezan a pagar lo que le habían prometido, güey. Entonces, Bebeto se las estaba jugando como estrella. Güey, se me figura un chingo lo que estás contando, güey. A Club de Cuervos segunda temporada, güey. Sí. Que lleva a Aitor Cardoné. Y ya sabes qué, güey. O sea, acoples a Aitor, güey. Él es el bueno. Háganle equipo a Aitor. Sí, le gusta ahí las cosas medio locas. Como los niños con aves de porina y todo esto, güey. Échenle ganas, güey. Aitor es una estrella. O sea, y le prometen a Aitor. Así como que vas a jugar un equipo de primer mundo. Su puta madre. Y llega Aitor ahí a... Club de Cuervos. A Nuevo Toledo. Un saludo para Nuevo Toledo. Y dices, güey. Es lo mismito, güey. Está casi igual. Porque también el güey que compró a Toros Nesa, güey. Por lo que paticas, era un cabrón que te haría ganar. Claro. Y después, ¿sabes qué dijo? Diversífico el fútbol. Sí. Mamá, mis Toros Nesa. El Club de Cuervos de la vida real. Real. Sí, güey. Entonces... Germán... Perdón. El histórico delantero de fútbol brasileño juega el siguiente partido. Como ya les comenté. Después de que se lesiona la cadera, que le empiezan a pagar. Empieza a jugar otra vez, güey. Empieza a dar pases de gol. Pero pues él diciendo, páguenme lo que me prometieron, ¿no? Sí, güey. En una ocasión, sufre un intento de asalto, porque Nezahualcóyotl... No daba garantías. Sufre un intento... Nezahualcóyotl. Sufre un intento de asalto en Ciudad Nezahualcóyotl en la avenida Zaragoza. Si no es porque su compañero de equipo, Germán Aranjo, logra llegar con un spray de pimienta. No mames. Le echa... ¡Qué encendedores! Le echa al asaltante, güey. Lo logra salvar. Entonces, en ese momento, Bebeto dice... ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde estoy? Exacto. Exactamente, güey. Exactamente. Empieza a pensar... ¿Dónde estoy? ¿Qué onda con mi integridad y con la de mi familia? Pues yo mejor, mira... A chingar su madre, güey. Exactamente. No, está bien tranquila, Kícaro. Nada más no saques el teléfono de la calle, porque... No hay señal. O sea, güey, no mames, cabrón. La llegada del Internacional Bebeto, con más pena que gloria debido a sus lesiones y sus... Pensar que le podría estar yendo mal en Ciudad de Chihuahua el Coyote. Lleva una crisis económica este fichaje. Empiezan a vender. Venden a Miguel Herrera, güey. Venden a Alpón. Venden al Pony. Ves el declive, cabrón, güey. Empiezan a irse con constantes cambios, haciendo 12 y 19 puntos respectivamente en ambos torneos. Pues los lleva la verga. Descienden. El equipo de Nesobarcollo se despidió del máximo circuito para jugar un par de años en primera A, que era la segunda división mexicana. Aún así, alcanza a llegar a la final del verano 2001 contra el equipo de La Piedad para ascender, pero lo pierden 5 por 3 en el global para desaparecer definitivamente en terminar. Los reboseros también traían buen club, güey. Sí, no, pues llegan a... Son superlíderes, güey. Ascienden y son superlíderes. Para desaparecer finalmente en Toros Nesa en el verano del 2002. Hubo un intento de regresar a Toros Nesa por ahí del 2017, 18 en la liga, pero ya no se llamaban Toros Nesa, se llamaban Nesa Fútbol Club. Entonces ellos empiezan a jugar en la... Puta globalización, güey. Fútbol Club. No, Toros Nesa, güey, se llama chido, cabrón. Entonces es que era Nesa, güey. Ya no eran Toros Nesa. Sí, pero se llama chido. O sea, el Nesa, güey. Como Bronco. He visto un puta club, güey, mamón. Muy mamón. Bronco se llamaba el gigante de América cuando el... Se llamó un tiempo. ¿Quién? El gigante de América. Bronco. Bronco. Ah, sí, claro. Pero pues ya nunca más pudo el Toros Nesa regresar, güey. Y pues ya vivió en la mediocridad de la segunda división del fútbol mexicano. Una pregunta. O sea, el hecho de que tú hablas de la desaparición del equipo implica que en verdad llegaron. O sea, es que, a ver, la secretaria de administración, RH a checar su madre, masajistas, este, todo. ¿Ya? Ya, güey. ¿El verano del... ¿Liquias todo? El verano del 2002 desapareció Tronesa. Hasta después, en la década del 2010... De los 10s. Ay, güey, qué culero, cabrón. Claro, güey. De hecho, el estadio, te digo, pasó a formar parte de ser local Atlante. Pero Atlante dura hasta como el 2003, güey. Se va al estadio Azteca de vuelta. Y el estadio donde es 86 y ahí está, güey. Vuelve a jugar en ese fútbol club hasta los 2010s. Sí dan buenos dos, tres torneos, pero ahorita, pues, no hay ningún equipo. ¿El dueño sigue siendo el mismo? No, no. Lo vendió. Es que el dueño veía billete, donde veía billete se iba. O sea, pues, dijo, güey, si estáis de billete, vende, 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 vende. Hay billete en el fútbol. Aparte y demanda, ¿no? Sí, güey. Hay billete en el fútbol, vamos a invertir un equipo. Ay, güey, ya está valiendo ver mi fútbol. Hoteles, hoteles. Funerarias, funerarias. Bueno, y la raza en esa, güey. O sea, ahí está. Se quedó, o sea... No sé, en equipo, güey. O sea, pero la gente en esa está esperando algún regreso, está esperando algún... Pues yo creo que le guardan un cariño. Pinche empresario que diga... Le guardan un cariño a los toros de Nesa. Yo creo que como mucha gente, güey, que los vio jugar realmente. Mi abuelita estuvo ahí. Ajá, güey, mi tío y la chingada. Pero, pues, ya ahorita es muy difícil, güey. Como te digo, existió un equipo que se llamaba Nesa Fútbol Club y, pues... Ni pena ni gloria. Ni pena ni gloria. Suena muy plástico ese puto nombre, güey. O sea, a Fútbol Club. Nesa Fútbol Club es como, güey, no más. Hay que querer... Querer revivir al toros de Nesa está muy caro, güey. Sí, pero... O sea, es un equipo que de donde venía. Llega una final que es su... Imagínate, si queda campeón, güey, contra las chivas, yo creo que igual no desaparece. Sí. ¿Estás de acuerdo? Es como de verga, güey. Todo define a lo mejor un tiro de esquina. Exacto. Un tiro libre, güey. O sea... Un partido, güey. Un partido, cabrón. Pero en el partido hay 90 minutos, güey. Donde pasan muchas cosas que te definen, güey. Una mala colocación del pie atrás del pinche balón, güey. Te define la historia de toda una ciudad. No tenías un club, güey. Sí, no, claro, güey. Ay, cabrón. Entonces, ya te digo... Y en ese momento, güey, existía el derbi del Estado de México. Jugado entre el toros de Nesa y el Toluca, güey. El Toluca. Entonces, era ese derbi que el Toluca había tenido con los coyotes del Estado de México, güey. Con los osos grises del Estado de México. El Toluca es gris, güey. El Toluca nació. Así que tú digas, a los potosíes, metrópoli, güey. O sea... Sí, claro. Lo más... Bueno, en ese momento, eran buenos duelos toros de Nesa contra el Toluca. Locales. Como San Luis Querétaro, güey. Hace cuenta. Pues, a lo mejor. Y entonces... Gato. Ay, esa mosca, güey. Ay, güey, tranquilo. Bueno, güey. Entonces, en el verano 2002, llegó el declive y no se supo más de el toro de Nesa como equipo. Llegó el dueño, agarra sus chunches. Sí. Se cierra. Inventieron las cosas, güey. Se acabó este pedo. Se acabó este pedo. Un pinche... Él sí veía... Él sí veía... Sí, claro. Bueno, es que el fútbol es negocio. Claro, güey. O sea, el negocio, cuando uno lo compra, es como aficionado. Claro. Pero ya la mesa de niños grandes, güey, es negocio. Y entonces, así se acaba la historia de los toros Nesa, güey. Pero tengo un par de anécdotas, sobre todo de Antonio Mohamed, la gran figura, el gran genio de Ciudad Nesa Huarcollo, que creo que merecen ser contadas. Adelante, adelante. Mohamed platicó un poco de la primer noche que pasó en la ciudad de... bueno, en Nesa Huarcollo, que fue en 1993. Palabras de él, güey, de una entrevista que se investigó. Rentaron una camioneta para ir por mí al aeropuerto. Recuerdo mucho el viaducto y el tráfico que hacía... y el tráfico que había. Me llevaron a un hotel por revolución, un hotel que estaba a un lado de un motel. Y se escuchaba de todo. Y se veían cosas. Y dije, uy, yo estaba con mi papá, la televisión tenía solo dos canales y no eran precisamente de caricaturas, güey. Fue todo muy gracioso. Muy gracioso. Sí, igual de sí, güey. Sí, igual de sí, yo no sabía que hay canales que tenía, pero sí estaba muy gracioso. Y al día siguiente mi papá pidió que me cambie en el hotel. O sea, güey, fuiste por tu gran figura. Y nos metiste un putero, güey. Mira, carnal, este es el hotel más chido que tenemos. O sea, el güey colindaba con un motel, güey. Sí. Donde se escuchaba de todo, güey. No sé, güey, tú. Se escuchan gritos, carnal, pero no te fijes. Es normal aquí en México, carnal. Es para la concentración, hermano. El dueño, Juan Antonio Hernández, otra confesión del turco Mohamed. El dueño, Juan Antonio Hernández, iba al vestuario y traía una bolsa de monedas. Centenarios, güey. Ah, la verdad. Ah, bafo, güey. Monedas, moneditas. Moneditas. Ferias. Las dejaba ahí y Guillermo Vázquez y yo las guardábamos. Esas monedas, güey, esos centenarios, solo se las podían quedar si ganaban, güey. Ah. Era un bono, pues. Este güey era tan cabrón, Juan Antonio Hernández, que les pagaba el bono con centenarios, güey. Si perdíamos, venía un secretario del presidente, Juan Antonio Hernández, y se los llevaba. Pero si ganábamos, rápidamente se repartían, güey, y entre todo el equipo cabrón. No mames, güey. O sea, ahorita el turco puede tener centenarios de su bono de hace 20 años. De hecho, tiene una guardada, güey. Porque el piojo cuenta que cuando nació su hijo tuvo que vender varios centenarios para comprarse una casa, güey. Ah, ah, ah. ¿En cuánto anda un centenario ahorita? Como 25 mil pesos, ¿no? No, como... Yo la he jugado. El piojo... El turco... El turco dice entre 35 y 40. Y en aquel entonces, ¿cuánto hubieron estado? Híjole, güey. No sé, cabrón. Dice el turco Mohamed cuenta que un día cambiaron esos centenarios, güey. Por monedas de chocolates, güey. Perdieron y... ¡Chingas, güey! ¡No, no mames, güey! Que se llevan los chocolates y nos quedamos con los de verdad. Y en el secretario del reño, todo embarrado. ¿Qué se llevó los de ti? ¡Ja, ja, 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 ja! Usted se llevó los centenarios, ¿eh? Ya me di cuenta, güey. Muchos barras de chocolate, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá, ja, 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 ja! Güey, ¿cómo sabes? Sí, güey. Otras anécdotas las cuenta El que fue entrenador del American Miguel el Piojo Herrera Platica un poquito de lo que se trataba Toros Mesa Una de sus anécdotas es que Después de un berrinche de él Porque lo sacan, porque la caga Ojitos Mesa Que era el entrenador, se la hace Se le dijo, vamos a darnos Nuestra madre El Piojo a Ojitos Mesa Ojitos Mesa Tranquilo que se ve Miguel Herrera platica lo siguiente Hay muchas anécdotas buenísimas Y yo tengo una con el profe Mesa Una vez me sacó del partido Yo en ese momento desubicado Salí mentando madres y diciendo tonte de inmedia El profe me vio pasar Y no me hizo caso, me tiró a loco A la semana me agarró con una plática Donde sientes al tipo que está Pues el güey te hizo sentir Su liderazgo Me dijo Si es por agarrarnos a madrazos Pues lo hacemos El profe Enrique Mesa También es de un barrio Entonces le dijo No tengo ningún problema Pero ni yo voy a faltar a mi autoridad Ni que tú faltes a la mía Diciéndole como A ver hijo de tu pinche A ver a quien le apesta más la verga Ni más Ni menos El profe Mesa es mexicano Sí güey Acabo de leer una anécdota Donde algo parecido O sea una dinámica parecida Donde platica Sir Alex Ferguson Con Beckham Con Beckham Ajá Que dice güey El momento en el que Beckham Se puso al pedo güey Dije este cabrón se tiene que ir güey O sea porque No es como que me falta respeto a mi De hecho La anécdota es así güey Ajá Un partido Un partido Alex Ferguson Sir Alex Ferguson Regaña a Beckham Porque no defiende güey Y Beckham le dice Pues yo no estoy para defender papi Estoy rostro papi Me casé con un Space Gear güey ¿De qué estás hablando? ¿Quieres que defienda o que venda perfume? Yo no voy a bajar a defender Después de ese partido Sir Alex Ferguson Entra al vestuario Patea un tachón Quieran de él Y le pega A Beckham en la cabeza Le abre güey La ceja No Y en ese momento Se origina una discusión güey Donde le dice Que Nadie es más grande que el United Ni que él güey Que él manda A la semana estaban presentando a Beckham Con el Madrid güey Sí güey Y de hecho Y de hecho Donde llega Beckham En el coche güey Donde va a ser presentado Que una vez Trae una bandita güey En la ceja De la abertura Que le hizo Sir Alex Ferguson Al patear el tachón güey Oiga profe Me mandan el sexto día ¿Qué? ¿Por qué me porto mal? No mames güey Sí güey ¿Por qué te pasaron a la tarde Carlos? No sabes güey Sí güey Ah es que el profe es un pendejo No mames güey Ver pero ¿Qué huevos güey? De Del United De respaldar a Sir Alex Ferguson Pues claro güey Es que Que puede ostentar el título Porque Cristiano no es más grande que el Madrid güey Ni de pedo güey Ni que el Juve güey Ni de pedo güey Es un jugador histórico El más histórico que pueda haber Tal vez güey Pero no más grande que el Madrid güey Pero Messi yo creo que sí es más grande que el Barcelona Han pasado muchas cosas que ya no sé decirte Güey Tanto así Que cuando se rumoró que iba a dejar Que no sé qué güey Hubo un chingo de tuitazos Hubo un chingo de gente llorando El mundo, el mundo El mundo colapsó porque Sabes qué güey Messi eres un pinche cagón güey No te vayas a ir güey Que marica su puta madre güey Y Messi güey Aguanten güey Siento jalando No estoy con mi chavo Era fin de semana güey Andaba en un yate güey Y regresé de pura mierda güey Acaba de atropellar a un gato Ooooo Fetal le atropellé un gato y me regresé ¿Te imaginas? ¿Te imaginas una historia de Che Messi a qué güey Si fui yo carnal Si fui yo Que entendieron lo que era para El boludo que estaba en Italia Me chingó un gato Güey No pues madre Otra historia Otra historia del Pío Herrera Es que el gordo Mohamed güey Era un tipo sensacional Un tipo con una chispa impresionante Cuando yo llegué a Torronesa Carlos Reynoso Hacía mesas de gordos güey O sea digamos O sea Estos güeyes comen bien culero Si quieren ir a comer con esos güeyes Que no bailen madre Pues vaya Quien estaba ahí El Mohamed Ese güey no ocupaba correr güey Que corran los que no saben Claro En una ocasión En una ocasión güey Yo ni como Mohamed Y ni soy bueno Ni soy bueno En una ocasión Mohamed llegó Tomó tres Cuatro vasos de agua Y se fue güey Pero un día Después de que Mohamed Hacía eso güey Ven que un mesero Lleva una charola Llena de hamburguesas Y de malteadas Dicen Ah cabrón ¿A dónde va este güey? Lo agarran Y lo atroen Oye güey Pues ¿A dónde va? ¿No? Le sacan la sopa al mesero Pues al cuarto de Mohamed güey Mohamed sí güey O sea Mohamed iba Cuando todos estaban comiendo Tres vasitos de agua Por favor Se los chingaba Y se iba Y todos decían Ah no mames Pues se está cuidando A los diez minutos Pasaba el mesero Con una charola De hamburguesas Y de malteadas Ese güey ¿A dónde irá güey? Hasta que un día Lo agarran Oye güey Pues ¿A dónde vas compa? Pues con don Mohamed Pues es que ya son A las seis de la tarde Y ya son sus dos Big Mac Se chingaba Hamburguesas Y malteadas güey Mi Mohamed hermoso güey Elías el moja Otra de las historias Cortamos ahí güey Cortamos ahí Cortamos ahí Otra historia que cuenta El Pío Carrera Es la vez que Jugaron contra Jamaica güey Sí Como decía Elías Un club contra un país Ajá Un club contra una selección De un país Era para la preparación Del 98 Ocho ¿No? La preparación de Jamaica Para el Mundial del 98 Que se había calificado Jamaica güey Todos bien contestados ¡Ey! Calificados Francia Se me quedan calificados Sí Francia 98 güey Lo de Jamaica Fue extraordinario Porque llegábamos a una cancha Que era peor Que la de la ciudad deportiva O sea Era una cancha muy culera Los árbitros no llegaron Los que habían Pagado No llegaron Pero a un lado Había un partido amateur Y le dijeron a los árbitros Dar los chances Ven Arbitríanos güey Se pusieron de acuerdo Con el árbitro amateur Obviamente Obviamente todos los jugadores Se dieron cuenta Empezaron a Meter putazos Tanto jamaiquinos Como Nizahualcoyotlanos 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 Sí, es correcto Empiezan a dar con todo güey En la primera jugada Le tiraron a Germán Aranjo Cuenta Pío Correra Y recibió una patada Y al minuto doce o trece O sea Al inicio güey Y eran puras patadas Nada de fútbol Y ahí arrancó esa bronca Todos nos acordamos De ese detalle Me parece que el Pony Ruiz No lo tiene muy claro Porque se durmió Todo el partido No mames Me lo bloquearon Hace alusión güey A que hay una toma Donde se están agarrando Hay video grabado De eso Video güey Muy pasado Y Vita lo va a poner Porque es una verdad En redes sociales Entonces Se está el video Donde se empiezan a agarrar Apuntados Y en el fondo güey El Pony Ruiz Viene como trotando Porque pues Pony Ruiz Todos lo conocemos Ay no mames Deja calmar este pedo No se agarren a apuntados Empieza a caminar El Pony Ruiz Y pinche Pony Ruiz No veo ni donde estaba Sigue corriendo Los jamaiquinos Los putas Y el Pony Ruiz Tirado Qué jorras Son tantos Vergasos Se me han tomado Donde está Al fondo Del Pony Acostado Hay videos De jamaiquinos Con piedras Con palos O sea Fue una bronca Del satélite De la cancha De satélite Sí güey O sea Una pelea campal Y mi Pony Ruiz Pues qué pedo Resultó Sí se dieron En su madre chido Y pues Ya güey El que llevó La peor parte A Pony Ruiz Esas anécdotas Pues son parte Del folclor De los toros Nesa güey ¿A quién no le podía pasar? Si no al toros Nesa Entonces Pues esa es la historia Del toros Nesa güey De su figura Antonio Mohamed Que era un jugadorazo güey Si nunca lo vieron jugar güey Obviamente yo no lo recuerdo Pero hay videos Véanlo güey No tiene desperdicio Antonio Mohamed Es un puto crack O era un puto crack güey Un toque Que muy pocos Tienen Que muy pocos Estuvieron Era una verga No ocupaba correr güey Como su opodo Lo dice Era el gordo Así como lo ven De actor técnico Así jugaba Gordo Entonces Véanlo güey Qué pendejo Véanlo güey Una verga Sinceramente Un toque Exquisito güey Tenía gol Tenía El babero güey Tráganle babero Pero estás bien Tenía Tenía un toque Envidiable güey De hecho Él es muy amigo De un ¿Cómo se llama? ¿Es tú el que recoge? Utilero Donde El utilero cuenta Que Antonio Mohamed El día que lo vio llegar Güey El utilero dice Este gordito ¿Y este gordito? ¿Nos va a salvar Del descenso? Entonces Antonio Mohamed Dice Ah sí puto Pues toma güey Antonio Mohamed Se convierte En el máximo asistidor De esos torneos Y Al final Se vuelven Muy amigos Tanto así Que Antonio Mohamed Lo toma como un padre A este utilero güey Y Tiene una historia Muy bonita Entonces Pues Busquen videos De Antonio Mohamed Y de los Toros Neza Güey Un equipo súper colorido Güey Que le dio mucha vida Al fútbol mexicano Que desafortunadamente Desapareció Y Pues ahí está Toros Neza Equipazo Porra Sí pues Neza güey No pero o sea O sea no muy famosos Pero pues ya Tres milloncitos No pero una porra O sea Como una Ah no tiene un cántico No malo La verdad te mentiría Pero si tienen Si tienen Un dos tres Toros Neza Bien la buscamos Si vamos Si vamos Si vamos Si vamos Si vamos Si güey Chiquete Buena bombita Si Ay que bonita Gordo de Neza Ay que bonita Y pues es la historia De Los Toros Neza Fútbol Club Muy bien Muy buena güey La verdad Está chido Si Si es algo que Personas contemporáneas A nosotros güey Llegan a tener El conocimiento De los Toros Neza Yo sabía que los Toros Neza Fueron Lo que tú dices Un equipo muy colorido Güey Muy folclórico La chingada Pero no tuvimos La Pues la La oportunidad de verlos Como tal güey A lo mejor no a conciencia No a conciencia güey Acabábamos casi de nacer güey 93 güey Si 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 Tenías un año Tenías un año Tenías meses Tenías meses güey Entonces Ahorita que lo platicas De esa manera güey Tenía menos tres Dan ganas güey De ver realmente Cómo jugaban güey De ver a Mohamed En la cancha güey Si Porque Ahorita lo ves Dirigiendo al Monterrey Güey Dirigiendo a la América Todo este pedo ¿A Tijuana? A Tijuana güey No tiene chamba No tiene Lo ve dirigiendo güey Pero es uno Perdón güey Es uno de los pocos técnicos Que va a sido campeón Con tres equipos distintos Ajá con Tijuana Y no tiene chamba güey No tiene chamba Cholos de Tijuana América Y Monterrey Pues está veniendo mal güey O algo hizo ahí ¿Por qué? No pues es Yo siempre he dicho Que es cabrón güey Tus equipos Cuando los tienen convencidos Juegan chido Sí güey Pero el problema es eso güey ¿Cuánto le dura un técnico Convencer a tantos jugadores? Pero esa es otra historia Es más ahora ¿no? Sí Mohamed para mí es muy cabrón Como jugador Fue una verga güey Te digo O sea Complementando mi comentario Escuchas a los comentaristas Decir O sea ahí está el turco Y fue un jugadorazo Pero tú no tienes la noción güey Realmente de cómo jugó Entonces con esto Que no es platicas güey O sea A mí en la persona Me dan ganas de buscar Videos del turco Mohamed güey Como jugador Y saber realmente Qué tan verga era güey Era una verga Era una verga Véanlos güey Se los recomiendo un chingo Busquen al turco Mohamed En Toros Neza No se van a arrepentir No se van a arrepentir Por todo el folclore güey Que 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 brindaba Que aportó Él era el líder Era el líder nato De los Toros Neza Ya Como decía Ese güey decía Mañana salimos con máscaras Pendejos Y salían todos con máscara güey Sí güey Sí o sea Toros Neza Un áfigo Un rockstar güey Del fútbol mexicano Ah güey Entonces yo me quedo con eso güey Antonio Mohamed Un rockstar En una banda Que lo complementaba Super cabrón Llamado Toros Neza Y Que hicieron historia En el fútbol mexicano Ánimo Así me despido Así nos despedimos Todos nosotros Roberto Vite Elías Ibarra Aldo Pérez Francisco Estefani Hasta la Salud Salud Abraza Abraza de gol Abraza de gol Ah no Redes sociales Ah redes sociales Fútbol y Chévez En Instagram Facebook TikTok Youtube Y Twitter Y Twitter Pero visiten Fútbol.inchevez.com Y ahí van a ver Qué pedo Sorpresitas Abraza de gol Abraza de gol Ya se cae